Anlay magil 10 Yo a liel chico canz magil goti Y etchon toch solach anima Ma yechon ok yulchen ijom anima Ep anima chap il jun ilia COVID-19 ti yuj Yo a liel chizk an kapasheb smagil sti Y et a ike paizna Yuj kawil al yiki sal kono komasa nil Y et gam chico cha jun ilia coronavirus sti Abis chiel toch yinzbi Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala Y etchon chen ijom el toch abis ti